En Ceuta está Rubén Pulido. Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bonita luce Ceuta de noche. Que bien se te vea al fondo con la ciudad. Bueno, ¿qué te has encontrado? Bueno, pues me he encontrado lo mismo que me encontré el año pasado, o casi que peor que lo que me encontré el año pasado. Aquí todo sigue igual, ¿no? Aquí hay un barrio del Príncipe que está desestabilizando socialmente en la mayoría de la ciudad, ¿no? Hubo esa entrada que hubo masiva, que fuentes oficiales cifran en torno a los 12.000. Muchos de esos 12.000 quedaron en ese barrio del Príncipe y que en la actualidad hay incluso hasta tres facciones enfrentadas, ¿no? Entre ellos y que en muchas ocasiones pues entran a la red de la ciudad, se producen hurtos, se producen aversiones y un montón de episodios que van aumentando. Hace poco, hace tres semanas, hubo un fallecido, hubo un muerto. Se asesinó a un militar que dice que al final fue un error, que el objetivo no era él, pero tampoco se ha esclarecido nada, porque tampoco delegación de gobierno nos ayuda a saber lo que ha sucedido. Igual con muchos otros hechos, hace un año, sin ir más lejos, un chaval fue cosido, apuñalada, cerca de la playa de Ceuta. Yo entrevisté al padre, entrevisté al chaval, se acusa a un número determinado de inmigrantes, luego viene delegación de gobierno y hablan un comunicado de detenidos que no tienen nada que ver con población inmigrante. Pero claro, detenidos. ¿Quién es el culpable? La sociedad quiere saber quiénes son los culpables, quién ha cometido el delito. No quiere saber vuestra versión para que nosotros dejemos de informar en una dirección que igual nos interesa. Todo ese trabajo se está haciendo aquí en Ceuta para que de alguna forma no se sepa lo que sucede cada día. El otro día teníamos aquí a Teresa López, diputada precisamente por Ceuta. ¿Alguien sabe exactamente el número de ilegales, es decir, gente que ha entrado sin permiso, que están deambulando por Ceuta ahora mismo? No, porque es que, insisto, es de delegación de gobierno, es del ministerio del interior, es del gobierno de Ceuta, y es que todos están mirando hacia otro lado con este asunto, igual que siguen mirando hacia otro lado con una amenaza que sigue sobre las fronteras ceutillas, porque no se ha rebajado para nada. Esa amenaza a los alrededores de Ceuta, tanto de Ceuta como de Melilla, hay gente que van comunicándose, que van interactuando con otros, que están esperando unos kilómetros más allá y esperando el momento apropiado, el momento de relajación, el momento en el que quizás Mosca Més decida que sus autoridades miren hacia otro lado para volver a jugar contra todo esto, para volver a poner en marcha una amenaza híbrida por la cual presionar políticamente a España y presionar políticamente a Europa, porque es que la frontera de Ceuta y la frontera de Melilla, frontera sur, no es solo frontera sur de España, es frontera sur de Europa, actitud totalmente indolente. Ya recordamos aquellas manifestaciones en el Parlamento Europeo donde decía un poco más a Pedro Sánchez que lo de Ceuta y Melilla era un problema suyo, que no era un problema de Europa, hay que tratarse de poner una solución y él obviamente no está poniendo ningún tipo de solución, está caminando en dirección totalmente opuesta. Está fallando la conexión, pero quería hacerte una última pregunta antes de que se nos vaya definitivamente a hacer puñetas la conexión esta. Me imagino que habrás hablado con alguien hoy allí en Ceuta de lo que el otro día emitió la BBC sobre Melilla y que al parecer tanto revuelo ha ocasionado particularmente del Congreso de los Diputados en España. Sí, sí, he tenido ocasión de hablar y por lo que más molestos pueden llegar a estar es por esa versión que dan de toda esa inmigración ilegal que se desplazó hacia los pasos fronterizos. Tratan de decir poco más que fue algo altruista, que no iban armados y que para nada hubo una actitud violenta, que los malos fueron las autoridades marroquíes, que hay que decir que no lo hicieron bien, pero también en ningún momento señalan hacia los agredidos que hubo en las filas de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad Española. También he echado en fronte a eso. Hubo una actitud bastante violenta, hubo una actitud en la que más de una reintena de agentes resultaron heridos de gravedad. Y yo he visto imágenes, he visto imágenes tomadas desde muy cerca de las vallas y he sido testigo de cómo estaban atacando a palos con Garfio a los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. He hecho de menos esas imágenes, que si ya que se han puesto de alguna forma a conseguir todas las imágenes para montar el documental perfecto, oye, pues ¿por qué no habéis tomado las imágenes en las que yo las he visto, en las que apalean a la policía y a la Guardia Civil cuando acceden por la vía de la isla a Melilla? Y lo peor de todo es que toda esa gente está allá en la península. Han estado en el CETI, el Ministerio de Inmigraciones les ha concedido auxilio y el propio Ministerio de Inmigraciones, a través de un operador como Balearia, les ha trasladado centros de acogida por toda la península. Hablamos de más de 800. En la actualidad, el CETI de Melilla está casi vacío y eso también se transmite al otro lado. Oye, ya podéis venir aquí, ya hay más de 800 plazas libres, podéis entrar como os dé la gana, que aquí se os va a coger, se os va a dar de comer y se os va a brindar la oportunidad de solicitar asilo y ser acogido en todo el territorio nacional. Pues es lo que hay. En fin. O sea, exactamente al contrario de lo que quieran hacer Francia, Italia, Inglaterra, etc. Rubén, que un abrazo muy fuerte, que te seguimos en Gaceta. Ahí veremos en Gaceta lo que estás haciendo en Ceuta. Venga. Perfecto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.